en esta segunda parte de nuestra reflexión vamos a presentar unos elementos que hacen parte de la actitud de la iglesia ante el ateísmo y cuando hablamos el tema de la actitud de la iglesia pues es también nuestra actitud como creyentes frente a esta realidad del mundo la iglesia reprueba doctrinas y conductas que son contrarias a la razón entonces en el mundo vamos a encontrar nosotros en ocasiones conductas pero pues el conducto las conductas pues son también fruto de doctrinas o de pensamientos que son contrarios a la razón cuando hablamos aquí contrarios a la razón podríamos decir a la recta razón o a la razón universal o al sentido común universal etcétera entonces no estamos de acuerdo o no se está de acuerdo con esas doctrinas o conductas que son contrarias a la razón y a la experiencia humana universal entonces estos son dos elementos que hacen parte de todas las culturas la razón o la inteligencia y la experiencia humana universal estas doctrinas contrarias a la razón y a la experiencia humana universal privan al hombre de la grandeza en la cual ha nacido entonces el ateísmo como que castra al hombre de esa grandeza que es innata a él el hombre ha nacido con una grandeza el hombre ha nacido con una dignidad y entonces estas doctrinas o conductas de carácter ateo pues son contrarias a la razón y a la experiencia humana y universal humana universal y privan al hombre de esa grandeza de esa dignidad con la cual ha nacido la iglesia también juzga que los motivos del ateísmo deben ser objeto de serio y más profundo examen el tema del ateísmo no es una cuestión podríamos decir algo simple o algo pasajero o es algo superficial no existen elementos bastante serios que deben examinarse y por eso la iglesia pues pide que se haga siempre un profundo examen y ahí está también el discernir las circunstancias las realidades las sociedades el mundo para conocer más de cerca que implica esta situación de ateísmo en el mundo la iglesia enseña además que la esperanza escatológica qué significa esto la esperanza escatológica entonces la escatología hace referencia a los últimos tiempos la escatología hace referencia a la segunda venida de cristo la escatología hace referencia también al final de nuestra vida el más allá el después de esta vida el después de este mundo entonces la iglesia enseña que la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales entonces no podemos nosotros caer en el que después de esta vida nos aguarda el cielo y si allá está el cielo y está la perfección y si allá está la plenitud de dios entonces para qué nos afanamos por lo de ahora no 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 la esperanza escatológica no disminuye la importancia de nuestras tareas temporales sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio entonces esa esperanza escatológica nos anima a todos los cristianos en el desarrollo de nuestras tareas temporales también podemos pensar es ese presentarnos ante dios con esos frutos de nuestra fe no podemos escudarnos escudarnos en esa esperanza escatológica y pensar entonces que no vamos a trabajar por esas tareas temporales por los valores del reino de dios por los valores del evangelio por la justicia por la solidaridad etcétera no al contrario esta esperanza nos proporciona nuevos motivos de apoyo para el ejercicio de estas tareas temporales cuando por el contrario faltan ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna la dignidad humana sufre lesiones gravísimas entonces si quitamos nosotros esa esperanza escatológica es decir si quitamos ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna pues la dignidad humana sufre y sufre gravemente y los enigmas de la vida y de la muerte de la culpa y del dolor quedan sin solucionar llevando no raramente al hombre a la desesperación entonces al margen de una vida de fe la muerte no tiene sentido al margen de una vida de fe la culpa el dolor el sentido de la vida pues se pierde y el hombre entonces sumergido en una situación de muerte de culpa de dolor de sufrimiento pues sin Dios pues muchísimas veces termina el hombre en un camino de desesperación de frustración de sin sentido para la vida además todo hombre resulta para sí mismo un problema no resuelto podemos pensar que cada uno de nosotros estamos en una continua reflexión en un continuo discernimiento en un en un continuo caminar como un problema no resuelto las preguntas fundamentales para la vida de cada ser humano quién soy yo qué es la vida para qué existo hacia dónde vamos qué es la familia qué es el hombre etcétera a este problema del ser humano o a estas preguntas fundamentales sólo Dios da respuesta plena y totalmente cierta solamente Dios es esa luz para resolver esos interrogantes Dios que llama al hombre a pensamientos más altos es decir no son respuestas simplemente humanas sino que son respuestas desde Dios y Dios que nos llama a esos pensamientos más altos y a una búsqueda más humilde de la verdad el hombre en ocasiones se ha enorgullecido de sus conquistas el hombre se ha enorgullecido de lo que ha logrado pensemos allá la torre de Babel pero Dios nos llama a una búsqueda más humilde de la verdad la verdad de lo que somos la verdad del mundo la verdad del hombre la verdad de la pareja la verdad de la familia el remedio del ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y aquí entonces tenemos tarea una exposición adecuada de la doctrina cristiana una exposición adecuada de la doctrina del evangelio una exposición adecuada de la doctrina de la fe y en la integridad de vida de la iglesia y de sus miembros ahí tenemos esa gran tarea cómo crecer en el conocimiento sano y adecuado de la doctrina del evangelio de la palabra de Dios y cómo crecer en integridad en la vida la vida de cada creyente la vida de la realidad la vida de la iglesia a la iglesia toca ser presentes y como visibles a Dios padre y a su hijo encarnado con la continua renovación y purificación propias bajo la guía del espíritu santo principalmente el testimonio de una fe viva adulta educada para poder percibir con lucidez las dificultades y poder vencerlas entonces aquí pues nuevamente estamos nosotros inmersos en una tarea en ese deber como creyentes una fe viva una fe adulta y una fe también educada y ahí estamos llamados nosotros a reflexionar la fe estamos llamados nosotros a crecer en ese cuestionarnos para poder clarificar para poder tener lucidez frente a las dificultades y poder vencerlas la iglesia reconoce que todos los hombres creyentes y no creyentes deben colaborar en la edificación de este mundo en el que viven en común entonces todos estamos invitados a construir nuestra casa lógicamente esto no puede hacerse sino un prudente y sincero diálogo no podemos nosotros tener miedo o tener algún temor frente a un diálogo con aquellos que se declaran ateos o que se declaran no creyentes no todos estamos invitados a colaborar en esa edificación de nuestra casa común y todos estamos llamados a crecer en ese diálogo sincero y prudente con aquellos que pues viven en esa dinámica de no creer en Dios o que se dicen ateos bien la iglesia también lamenta la discriminación entre creyentes y no creyentes que algunas autoridades políticas negando los derechos fundamentales de la persona humana establecen injustamente sabemos nosotros que la iglesia es abanderada en el derecho a la libertad religiosa la iglesia es abanderada en el defender la conciencia del hombre no solamente defender la conciencia del católico es defender la conciencia de todo hombre la iglesia lamenta la discriminación que en ocasiones las autoridades políticas establecen injustamente negando los derechos fundamentales de la persona humana entonces porque una persona se diga atea no podemos negarle los derechos fundamentales no podemos discriminar frente a esa situación la iglesia lamenta esto y la iglesia pide para los creyentes libertad activa para que puedan levantar en este mundo también un templo a Dios entonces así como la iglesia defiende la conciencia de toda la humanidad incluso de los que no creen en Dios también la iglesia pide para los creyentes libertad activa para que puedan levantar en este mundo también un templo a Dios es decir para que los hombres puedan llevar una vida espiritual para que los que los creyentes puedan crecer en la vida cristiana y la iglesia también invita cortésmente a los ateos a que consideren sin prejuicios el evangelio de Cristo no entonces es también esa invitación a que ellos consideren sin prejuicios el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo